Media España, don José Luis. Quiero preguntarle, pero sobre la entrevista que realizaron en Radio Televisión Española, concretamente se le hicieron a Cayetana Álvarez de Toledo, y le preguntaban lo siguiente. Escuchen. Preguntarle por el rey. ¿Usted cree que es bueno para la figura del rey, para la monarquía en general, que el Partido Popular y Vox abanderen esa defensa de la Casa Real? Es que la pregunta es, permítame que se lo diga, tan perversa. No es perversa. Es una pregunta absolutamente perversa. La pregunta está basada, se lo voy a explicar por qué es perversa. Déjeme que le explique en qué está basada la pregunta. La pregunta está basada en un razonamiento de un politólogo, de los politólogos, que ellos cuentan que el hecho de que partidos de derecha sean los que se abanderen como defensores de la Casa Real hacen que la monarquía pase a ser una monarquía de parte y no sea una monarquía de consenso. Mire, es absolutamente perversa por lo siguiente. Porque aquí hay unos que atacan sistemáticamente la institución y cuando otros la defienden la acusan de politizar. Es decir, el dilema que plantea la izquierda política y el nacionalismo en Alianza es o de puesto o de derechas. Eso es perverso. Es decir, acusar a los que defienden la monarquía de politizarla cuando son ellos los que atacan. Lo que nos están diciendo es, vosotros calladitos, no defendáis a la corona, que nosotros ya nos encargamos de demolerla y de conseguir erosionarla de una manera sistemática. Es un argumento absolutamente perverso. Don José Luis, ¿qué opina usted que una periodista de radioterisión española haga este tipo de preguntas tan mariqueas? O sea, poniendo el mundo prácticamente al revés, ¿no? O sea, lo importante no son los ataques al rey, sino que los partidos de centro y derecha lo defiendan. Si usted recuerda bien, la semana pasada yo contesté algo parecido a lo que ha dicho la señora Cayetana Álvarez de Toledo. Es decir, que le acusaban a los conservadores de defender al rey y apropiarse de su defensa cuando la verdad era que lo hacían porque había otros que dicen, sé de izquierdas, pero yo en este Partido Socialista no me identifico con el partido que salió de su lesnes o con el partido que en 1979 abandonó el marxismo, ¿verdad? En absoluto, este es el partido de Pedro Sánchez. Y esa izquierda que ataca al rey parece ser, según la periodista o lo que sea de televisión española, que tiene que hacer una pregunta sustentada en algo que debió decir un politólogo. Tiene pelotas el asunto, con perdón. O sea, un politólogo que no aguantará un debate, que me lo pongan enfrente cuando quieran, ese politólogo dice que si alguien ataca al rey y alguien sale en su defensa porque es el jefe del Estado, el que sale en su defensa patrimonializa la figura del rey. Pero hace falta ser sectario, hace falta no ser equilibrado, hace falta no obedecer a la verdad. Es decir, esa señora, que yo la veía dando las noticias del tiempo y las daba con una credibilidad notable, no sirve para este oficio. ¿Cómo puede sustentar una pregunta en el criterio de autoridad de un politólogo? Pero es que es demasiado para mi cuerpo, vaya. Y al resto que los acompañaba, pues exactamente igual. Mire, ya puestos, suelo ver 24 horas en televisión española, un ratito, para ver la facilidad con la que manipula el que dirige ese pretendido informativo. Y ayer fue especial. Bueno, afortunadamente para los españoles se han dado cuenta, y no lo ve casi nadie, porque su índice de audiencia es el 08, el 09, el 1, esas cosas, ¿verdad? O sea, cuesta dinero a los españoles ese programa, una barbaridad. Ahora, eso sí, ajustarse a la objetividad informativa, nada de nada. Ahora, exactamente igual con lo que ha pasado hoy en Madrid. Usted recordará que en mayo ya decía el gobierno que estaban trabajando en un plan B, y decía la vicepresidenta Carmen Calvo, salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos los instrumentos importantes para poder navegar ante cualquier situación que vuelva a perturbarnos. Se comprometieron con Ciudadanos, con el Partido Político Ciudadanos, para establecer una batería de reformas que hicieran posible hacer frente a futuros brotes sin necesidad de decretar el estado de alarma. ¿Ha visto usted alguna legislación en relación con lo que se comprometió la vicepresidenta que permita tomar medidas sin recurrir al estado de alarma? Ninguna. Bien, la Comunidad de Madrid recurre una orden ministerial porque cree que no es el instrumento legal para tomar una decisión como la que toma el Ministerio de Sanidad. Y si llegan a fallar los jueces en contra de la Comunidad de Madrid, la hubieran puesto a la Comunidad de Madrid a parir. Pero si fallan a favor de los criterios de la Comunidad de Madrid, estos pretendidos comunicadores que nos engañan todos los días, también la ponen a parir. Es que es esta superioridad que no alcanzo a entender. No alcanzo a entender, pero lo que sí alcanzo es a comprometerme a hacerles frente sin temor alguno. Porque son, ¿cómo diría?, son poquitas cosas. Si es que de contenido no son nada. Si usted ve al presidente del gobierno, cada vez que va a decir o pretende decir algo importante, lo tiene que leer. Es el rey del telepronter, ¿verdad? ¿Qué cosas? ¿Qué país? ¿Pero por qué no nos damos cuenta de que son unos incompetentes al cuadrado?